Me acompaña Cristal Lawson, ella es asesora del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Un salario mínimo que ha dejado, parece que inconforme a todos. Los empleados, porque lo ven muy bajo, y los empleadores porque dicen que pone en jaque el crecimiento económico. Cristal, ¿cómo se llegó a ese incremento? Porque ni siquiera es una indexación, ni siquiera se está indexando el salario mínimo a la inflación del año pasado, que fue bastante alta. Cristal, buenos días, feliz año a ti y como siempre un placer tenerte. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, feliz año. Bueno, sí, efectivamente el día viernes se publicó el Decreto 74 de 2021, que establece las nuevas tasas de salario mínimo que van a regir para el 2022 y el 2023 a partir del 16 de enero. Es importante destacar que el Gobierno Nacional tuvo que tomar la decisión con relación al salario mínimo, ya que en la Comisión Nacional de Salario Mínimo las partes no llegaron a un acuerdo. Es decir, los trabajadores y los empleadores no llegaron a un punto medio en donde estuvieran ambos conformes con las propuestas de cada sector. Es por esto que el Gobierno tomó la decisión. ¿Y cómo tomó la decisión? Tomó la decisión basada en las actividades que reflejaban algún nivel de crecimiento por encima del 3% en comparación con el 2019. ¿Por qué en comparación con el 2019? Porque el 2020 fue un año totalmente atípico en el que, tal como mencionabas, se reflejó una inflación, pero se reflejó una inflación directamente derivada de las condiciones en las que vivimos el 2020, o sea, en las condiciones de la pandemia. Claro. Es por esto que el salario no podía indexarse directamente a la inflación, porque este, a diferencia de la inflación cuando se da, que en Panamá es mínimo las veces que sucede, esto es algo que sería transitorio y lo hemos estado viendo sobre todo, tal vez el mejor ejemplo es el tema de los precios del combustible. Los precios del combustible bajaron, subieron, ahora están de vuelta a la baja. Está fluctuante porque todavía el mercado está estabilizándose. El gobierno nacional procuró que solo en las actividades que reflejaban ganancias se dieran los aumentos del salario mínimo para no afectar a las empresas ni a los trabajadores que no hubiesen recibido este aumento, como por ejemplo los trabajadores del comercio al por mayor y al por menor, que son, por decir algo, los supermercados. Del gobierno nacional haber aumentado el salario en estos rubros, eso se iba a ver reflejado directamente, iba a incidir en el costo de la canasta básica y no se hubieran podido tomar medidas en paralelo como las que ha tomado el gobierno manteniendo la regulación de los precios de varios productos de la canasta básica por los próximos seis meses, lo que definitivamente es una medida que puede ser extendida. Es que tocaste lo de la regulación de precios y lo de la regulación de precios a la larga, es decir, es un juego de suma cero. Ese disparate hecho por los panameñistas, pues, reguló unos productos, pero esa regulación, esa camisa de fuerza, se fue traspasada a otros productos. Es decir, de haber dejado toda la libre oferta y demanda, tal vez no hubiera creado la inflación que creó. Es que hay un tema, o sea, en el gobierno anterior hubo congelamiento, se congelaron los precios. En este gobierno se está regulando. La diferencia entre congelar y regular es que cuando tú congelas un precio, tú estableces el precio para tal producto son dos dólares, punto. Ese es el precio. Cuando tú regulas... Sí, tú regulas el arroz, pero ese precio te lo van a subir en la carne o te lo están subiendo en otro corte de carne o te lo están subiendo en otro lado. Eso fue lo que pasó. Pero eso no se ha visto directamente reflejado en los precios de los productos ahora luego de la regulación, donde se estableció un margen de ganancia, que es lo que quería comentar. Cuando tú regulas, tú dices el precio va de dos dólares a dos cincuenta. Lo que no puedes es pasar de dos cincuenta. Es que, por ejemplo... Para no provocar inflación en el mercado y esto que se busca. Lo que se hizo bien, por ejemplo, fue el precio tope que se hizo en el caso de las gasolinas. Yo creo que eso es una medida inteligente, regular el beneficio final de las gasolineras. No asfixiar al productor como hicieron con esa brutalidad de la regulación de precios en el gobierno anterior. Pero, a lo que vamos, un salario mínimo que entra a regir a partir de la segunda quincena de enero y veo que las empleadas domésticas están incluidas en ese aumento. Así es. Efectivamente, para el trabajo doméstico, el aumento fue del cinco por ciento, lo que representa para la región uno 315 balboa como salario total, o sea, un aumento de 15 dólares. Y para la región dos pasa de ser 275 a 290 balboas. Entendamos que el salario mínimo es un piso y que, sobre todo ya en el servicio doméstico, esto es un piso que prácticamente es inexistente porque la mayoría de las domésticas y de las personas que trabajan en los hogares tienen salarios más allá de los 300 balboas. Es lo que te iba a decir. No era mejor dejar, por ejemplo, ese sector a la libre oferta y demanda porque yo creo que a cierto nivel se está pagando mucho más porque hay pocas que la única forma de atraerlas es a punta de salario. Claro. Lo cierto es que también recordemos que hay muchos trabajadores que dependen de las trabajadoras domésticas para poder ir a laborar. Entonces, al momento de hacer los ajustes, hubo que tomar en consideración todos estos aspectos para poder afectar lo menos posible toda la cadena. Porque si afectamos a un sector, ese sector, la consecuencia es que va a afectar a otro sector de la economía. Y es lo que no se quiere. Y es por esto que se tomaron actividades muy específicas como la construcción, que tuvo un aumento del 1%, al igual que las canteras, tuvieron un 1%. Los servicios de electricidad, de suministro de electricidad, gas, vapor, recolección de desechos, tuvieron un 2%. También la minería tuvo un incremento del 2%. Y los servicios de salud privados también tuvieron un incremento del 2%. Sin embargo, estos incrementos se reflejan, tal vez el más alto, en aproximadamente 12,48, que es de todos estos uno de los aumentos más altos que se da, o sea, actualmente, que es en el del sector salud. Adicional, obviamente, al aumento extraordinario que se hizo al sector bananero debido a un acuerdo que ya había sido firmado en el 2019, en donde se negoció el ajuste del salario mínimo para 2019, 2021 y 2023 para el sector bananero. Y es por esto que el sector bananero es el único que tiene un aumento del 13%, también tomando en consideración que la actividad bananera fue una actividad que no paró y que registraba ingresos, por ende, soportaba el compromiso que había sido adquirido con anterioridad. Cristal, veo el calendario de días libres de este 2022 y está el 1 de marzo como martes de carnaval. Si no hay carnavales, ¿también hay que dar ese día obligatorio? Sí, efectivamente, el martes de carnaval es uno de los días que está contemplado en el Código de Trabajo como día de fiesta, así que ese es un día de descanso obligatorio para los trabajadores. Igual que el próximo lunes, pues por el 9 de enero que es domingo, pasa hacia el lunes 10. Así es, recordemos que no es un día puente, sino que también las disposiciones del Código establecen que cuando el día de descanso obligatorio recaiga en un día domingo, se pasa para el lunes siguiente, es decir, al día siguiente. Este año pasa lo mismo con el 2 de mayo, es decir, el 1 de mayo queda domingo, así que el 2 pasa para el martes. Exacto, tenemos varios fines de semana largos durante este año, lo que es bueno para la reactivación de la economía, sobre todo en el sector turismo, que es un sector que se ha visto gravemente afectado por el tema de la pandemia, por la restricción de vuelos, por la restricción con relación a la ocupación en los hoteles y que es uno de los sectores que no reflejó aumento en el salario mínimo debido a todas estas situaciones que se dieron durante el 2020 y el 2021. Bueno, así estamos. Cristian Lawson, gracias, asesora del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Ahí está, esto es el salario mínimo de Panamá que entrará a regir a partir del próximo 15 de enero.